Música Mis hermanos y amigos Dios les bendiga y Dios les guarde en esta preciosa mañana les habla sobre el hermano Pedro Pablo Amaya en este proyecto Descubriendo la verdad, gloria en nombre del Señor Nosotros lo hacemos en el libro de Deuteronomio capítulo 29 verso 17 que dice Corría a tu hijo y te hará descanso Gloria en nombre del Señor Hoy en día la psicología infantil dice que al niño no se le puede corregir Que al niño no se le puede, molito, al niño no se le puede tocar Y mi hermanos y lo que usted es que estamos levantando una serie de De muchachos que no obedecen Un muchacho que quiere hacer lo que le da la gana Un muchacho que tiene la autoridad para hacer lo que quieran Y lo más triste mi hermano es que en muchos hogares cristianos Allá si los incomparseos quieren hacer Hágalo La Biblia de la palabra del Señor dice que corrija a tu hijo y te hará descanso No estamos hablando de que hay que corregirlo mi hermano Que golpearlo, que darle puño No, no, no mi hermano Usted puede corregir a su hijo diciéndole Hoy no puede salir a jugar con sus amigos Hoy esta semana está castigado por esto y aquello Le había prometido que le iba a comprar una bicicleta No se la cumplo porque sus resultados en el estudio son buenos Hay muchas formas de corregir a nuestros hijos Yo levanté a tres hijos mi hermano y los levanté Y yo me acuerdo que yo solamente con las miradas Los corregía Cuando ellos se dan cuenta que yo los estaba mirando Y que estaba disgustado Miren mi hermano los Ellos se corregían Desafortunadamente hoy en día los padres han perdido toda autoridad Pero padre y madre Usted que es cristiano Usted tiene que tener la autoridad de Cristo ¿Por qué? Porque si no es un muchacho que cuando crezca Se va a convertir en un En un delincuente Se va a convertir en un drogadicto Y después usted va a subir las consecuencias Porque acordémonos que padre Somos hasta que nos muramos No es el nombre del Señor Siempre estaremos perdiendo los hijos Siempre estaremos pendientes de lo que Dios le sucede ¿Por qué? Porque padre es para toda la vida Entonces si usted quiere que sus hijos le den descanso Que le sirvan a esta sociedad Que le sirvan a usted Gloria en el nombre del Señor Corríelo desde pequeño Mi hermano Dios le bendiga y le guarde Para mí fue un placer estar con ustedes Nos vemos mañana Suscriba a este canal Y nos vemos mañana con un mensaje Dios le bendiga y le guarde ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!